Capítulo 4 Sacándolo a dar un paseo, una prueba de su doctrina ¿De qué sirve estar aquí dándose el herón si no vamos a ningún lado? En aquel momento la pregunta se me hizo algo inspirado. En retrospectiva, creo que estuve brevemente poseído. Terry, mi compañero de 13 años, había decidido que impresionaría a los chicos del vecindario si tomara las llaves del coche de su hermano, encendiera el motor y si estuviera allí sentado afuera de su casa acelerando el motor. Lo acompañé como copiloto porque yo apenas tenía 12 años, demasiado joven para la responsabilidad asombrosa de acelerar el motor. Humo resoplaba el tubo de escape mientras Terry, colocando tras el volante, apretaba el acelerador. Funciona el plan, causando un alboroto. Niños desde Canadá se acercaron para ver qué estaba pasando. Fue en ese momento que se formuló la pregunta en mi mente. Probablemente hubiera sido mejor dejarlo solo como una pregunta. Pero para mí no tenía sentido el quedarnos allí, estacionados en esa máquina tan grandiosa que ya estaba lista para dar una vuelta. Mi mano se acercó a la palanca de cambios. Terry no estaba prestando atención. Estaba saludando al grupo creciente de niños con una sonrisa triunfante en su rostro. En el mundo de la niñez, esto era el equivalente a ganar el mundial. No sabía que en un momento íbamos a dar la vuelta de victoria. En una fracción de segundo le di un jalón a la palanca de cambios en el momento exacto en que Terry le picó al acelerador. Descubrí dos cosas. Ese coche tenía arranque y Terry no sabía cómo funcionaban los frenos. Afortunadamente el pánico obró a nuestro favor, pues Terry por instinto se puso en la postura de choque. Una especie de posición fetal. De alguna manera el auto cambió de marcha y gradualmente nos detuvimos sin haberle pegado ni a una sola casa, árbol o persona. No pasó nada, pensamos. Hasta que salimos del coche y nos enfrentamos con un mar de rostros de padres muy serios. Sin duda entenderían lo aburrido que es estar solo sentado en un coche sin ponerlo en marcha. No entendieron. Ponerlo en marcha. ¿Qué inspira a dos niños adolescentes a actuar de manera tan audaz o imprudente dependiendo de su punto de vista? Los adolescentes no se quieren quedar sentados. Quieren poner la vida en marcha. Y hay algo de ese deseo inquieto en nuestra relación con Dios. La gracia de Dios obrando en nosotros nos obliga a no quedarnos sentados detrás del volante, sino a poner en marcha lo que sabemos. Cuando Dios nos salva, somos atraídos por las cosas no familiares, la santidad, la verdad, las escrituras y el amor asombroso de Dios. Sin embargo, al aprender más, tenemos el deseo de actuar sobre lo que sabemos y creemos de Dios. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ponemos en marcha nuestro conocimiento de Dios específicamente para nuestro matrimonio? Hablando bíblicamente, el poner la teología en marcha quiere decir que conducimos sobre el camino de la sabiduría. La sabiduría de la Biblia no es una especie de conocimiento místico ni un sentido común callejero. Es la vida y las decisiones de alguien correctamente relacionado con Dios. Es aplicar lo que sabemos que es verdad. El teólogo Graham dice La sabiduría no es algo que depende de qué tan astutos seamos ni de cuánta información hayamos logrado amontonar en nuestras mentes. Más bien es una decisión moral entre ser independiente de Dios o estar sujeto a Él en nuestro pensar, al igual que en nuestro andar. El camino de la sabiduría está abierto a cualquiera que ha creído el Evangelio, porque Cristo mismo es nuestra sabiduría. 1 Corintios 1.30 Es por eso que podemos pedir sabiduría confiadamente y esperar que Dios nos la otorgue. Santiago 1.5 Esta carretera está abierta a nosotros por medio del Evangelio, así que la sabiduría para nuestros matrimonios no se encuentra en manuales de cómo hacer o en fórmulas para el éxito. Se encuentra en poner nuestras creencias en marcha e irnos por el camino de la sabiduría, con Dios detrás del volante. Entonces, ¿por qué quedarnos sentados acelerando el motor de nuestra teología del pecado a menos que lo vayamos a poner en marcha? ¿Por qué tener una máquina poderosa si nunca va a salir del garaje? El progreso viene cuando le metemos el cambio al auto y descubrimos lo que puede hacer. Permítame ofrecer cuatro caminos en los cuales usted puede practicar. Tengo la confianza de que si usted puede conducir en esos caminos, puede llegar a donde necesita llegar en su matrimonio. Primera marcha En humildad, sospeche primero de sí mismo. Es muy importante en nuestras vidas cristianas sospechar de cualquier pretensión de nuestra propia justicia que traemos a nuestra relación con Dios. Es solamente en Cristo y en sus méritos en los que confiamos. La humildad verdadera vive confiada en la justicia de Cristo y sospecha de la nuestra. La palabra sospecha muchas veces tiene mala connotación. Una nube siniestra la persigue. Casi siempre se usa negativamente. Las personas bajo custodia de las autoridades son sospechosas. Las pandillas por las noches son sospechosas. Los niños risueños alrededor de un recipiente para galletas son sospechosos. Los cristianos no deben ser sospechosos. ¿O sí? Vamos a recorrer el camino del conflicto más reciente. Ella dijo algo. Él hizo algo. Las cosas no salieron bien. Pasa con frecuencia. Cuando buscamos abordar dificultades en nuestro matrimonio, ¿influirá sobre nuestras suposiciones y métodos el tener una sospecha humilde en nuestros corazones? Tal vez esto les sacuda, pero debemos ser suspicaces, de manera selectiva, permanente e interna. Siendo el peor de los pecadores y estando en medio de los conflictos diarios del matrimonio, debo ser primordialmente desconfiado y regularmente desconfiado de mí mismo. Ser desconfiado de mi propio corazón es reconocer dos cosas. Que mi corazón tiene un papel central en mi conducta y que mi corazón tiene una tendencia a oponerse a Dios y a sus planes. Esta es un área en la cual no tenemos que entrenar. La humildad manifestada es tener una sana autosospecha. Definitivamente no nos es natural. Siempre es un camino firme y seguro, pero no necesariamente el que tiene los mejores paisajes. Y tristemente a menudo es el camino menos recorrido en el matrimonio. Cuando está en un conflicto con su cónyuge o evaluando conflictos pasados, nunca ha dicho en voz alta o en su mente, Dios conoce mi corazón. ¿Fue ese un pensamiento confrontante o tranquilizante? ¿Se imaginó que una inspección divina de sus motivos y deseos ocultos solo revelaría únicamente los motivos más puros y semejantes a Cristo? Si es así, estaba en un tramo peligroso sin ningún tipo de barrera de protección y probablemente a punto de caerse en el abismo de autoengaño. Estamos hablando de choque e incendio, pero al vivir sospechando de los motivos de nuestros corazones es conducir espiritualmente protegidos. Muchos problemas matrimoniales pudieran resolverse más pronto si el marido y su mujer verdaderamente vivieran como si fueran pecadores quienes dijeron acepto. Los pecadores humildes crecen en el conocimiento de sus propios corazones. Al hacer eso descubren lo que realmente está pasando, que el hecho de afirmar una justicia fuera de Cristo mina la verdad del Evangelio. ¿Por qué no reconocer lo que la cruz dice de nosotros sin disfrutar la verdad que Packer afirma tan vívidamente? Nuestras mejores obras están plagadas con pecado y contienen algo por lo cual necesitamos ser perdonados. ¿Suena sombrío? Claro que sí, pero es la puerta al camino firme y seguro de la humildad. Segunda marcha En integridad, infeccionese a sí mismo. Tal vez ha escuchado la historia del hombre de montaña que llevó a su familia a la ciudad por primera vez. Caminando por las calles, cautivada por los rascacielos, la familia sigue a la multitud por unas puertas de vidrio giratorias. Cuando todos emergen a un área interior enorme, la madre e hija se detienen para maravillarse ante una escalera móvil plateada. El padre e hijo siguen más allá en el edificio y en unos momentos se encuentran enfrente de una pared llena de puertas brillantes metálicas con botones encendidos a un lado de las puertas. Mientras contemplan unos números intermitentes arriba de la puerta, una anciana desaliñada y sucia con una bolsa roja para ir de compra se acerca a las puertas más próximas a ellos. Como por arte de magia, las puertas se abren, revelando un cuarto chico y vacío con paneles de madera. La mujer se mete y las puertas se cierran. La familia se queda paralizada. ¿Qué está pasando allí adentro? ¿Por qué quiso meterse en un cuarto tan chico? Después de un minuto más o menos, las puertas mágicas se abren otra vez. Ahora sale una mujer hermosa y enérgica que pasa rozándolos con una bolsa de compras roja en su mano. Sin quitar los ojos del ascensor, el padre inclina su cabeza a su hijo y le susurra Hijo, ve por tu madre. Aparte del valor cómico, me gusta este cuento porque habla de una tendencia común que todos tenemos. A menudo queremos arreglar nuestro matrimonio al arreglar a nuestro cónyuge. Más adelante en este libro Vamos a examinar más de cerca qué hacer cuando el amor requiere que confrontemos el pecado de nuestro cónyuge. Pero nunca se debe de empezar allí en un matrimonio. Las escrituras no me permiten hacer de los pecados de mi cónyuge mi primera prioridad. Necesito calmarme, ejercer la humildad de la autosospecha e inspeccionar mi propio corazón primero. Considere las palabras de Cristo acerca de cómo debemos dirigirnos al pecado del otro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mateo 7 del 3 al 5 Imagínese a un esposo con una viga de ferrocarril sobresaliendo de su cara intentando sacar una mota del ojo de su esposa. La va a dejar golpeada mucho antes de poder dirigirse a su mota. El simple hecho de acercarse a ella la lastima. Al usar la imagen de vigas y motas Jesús revela que este método es erróneo, ineficaz para usar palabras livianas y absurdo. Cuando nuestra meta es tratar con el pecado de otro Jesús nos dice nuestro propio pecado debe sobresalir en nuestro punto de vista debe ser por mucho el asunto más significativo y primordial lo que nos sorprende es su uso de la palabra hipócrita para describir a los que se centran en la mota. ¿Por qué hace una evaluación tan aparentemente dura? Tiene que ver con lo obvio de la viga. Jesús está diciendo que el ignorar la viga tan obvia a favor de una mota no tan obvia no es simplemente incorrecto es hipocresía. De otra manera carece de integridad ignorar un problema mayor para concentrarse en uno trivial simplemente porque usted prefiere enfocarse allí. Vamos a decir que usted y su cónyuge recientemente tuvieron un conflicto en el cual ambos han contribuido con algo de pecado. A propósito, esto probablemente describe cada uno de los conflictos que ha vivido en su vida entera. ¿Qué pasaría si usted evaluara ese conflicto a la luz de este pasaje y su cónyuge hiciera lo mismo? ¿Qué si la viga, no la mota, era suya y su cónyuge viera que él o ella tenía una viga no una mota? ¿Estaría equivocado uno de ustedes? ¿Sería una aplicación incorrecta de este pasaje? No creo. Creo que es precisamente lo que debe pasar. A Jesús no le importa cuál de ustedes es más culpable en un caso particular. Su énfasis está en el enfoque en lo que para usted es el hecho más obvio cuando el pecado está a plena vista. El llamado de Jesús es que la inspección empiece con nosotros mismos a la luz de quienes somos en comparación con Dios y por la realidad del pecado remanente en nosotros. No es nada más que la integridad básica considerar nuestro pecado antes de considerar el de nuestro cónyuge. Hacer algo diferente carece de integridad. Es hipocresía. La sabiduría une la integridad a la humildad de una manera muy sencilla. Si usted sospecha de sí mismo, humildad, es más probable que se inspeccione a usted mismo primero, integridad. Este camino se nos hace estrecho porque siempre estamos buscando una salida para concentrarnos en el pecado de otra persona. Pero si permanecemos en él podemos confiar que nos llevará a donde Jesús quiere que vayamos. Así que, ¿cómo permanecemos en el camino estrecho de la integridad? Asegúrese de sospechar e inspeccionar la precisión de sus percepciones. Cuando surge un conflicto, ¿siente que su perspectiva con respecto al pecado de su cónyuge es clara, aguda y obvia? ¿Está anticipando el momento de poder decir, amor, si estuvieras viendo esto objetivamente tendrías que admitir tu pecado? Cuidado con la coyuntura del orgullo. Ninguno de nosotros es omnisciente, ni somos profetas del Antiguo Testamento pronunciando juicio. Solo conocemos en parte 1 Corintios 13, 12 y como no podemos ver el panorama completo hay la posibilidad de que estemos equivocados. Pero bueno, quizá usted piensa que sí puede ser más objetivo que su cónyuge. Pero, aun si es cierto, su objetividad misma está contaminada con pecado. Debe llevar a esas conversaciones una conciencia de sus motivos y deseos pecaminosos que sea más tangible y más vívida que su conciencia del pecado de su cónyuge. Haciendo esto, disminuirá su irritación y suavizará su tono de voz. Además, evite la coyuntura de la autojusticia. La integridad le llama a sospechar e inspeccionar sus motivos. Realmente está haciendo esto para bendecir, animar y ayudar a su cónyuge o solo quiere ganar puntos para su causa. ¿Desea que le digan que usted estaba en lo correcto? ¿A quién está queriendo servir? ¿A su cónyuge o a sí mismo? Entonces, si se encuentra en busca de motas en su matrimonio probablemente sea porque sus sospechas de inspecciones están mal dirigidas y está inspeccionando al culpable equivocado. Los matrimonios florecen luego que ambos partidos aprenden a permanecer en el camino estrecho de la integridad. Quiero sospechar de e inspeccionar mi propio corazón primero. Allí es donde descubriré no solo el pecado más obvio sino también el único pecado que puedo cambiar directamente. Tercera marcha. Admitir que las circunstancias solo revelan pecado existente. Se habla mucho hoy en día de la necesidad de la honestidad dentro de un matrimonio. Desafortunadamente lo que se propone se parece más bien a una licencia para descargar verbalmente en nuestro cónyuge lo que estamos sintiendo a favor de la honestidad emocional. Tristemente este método puesto en práctica normalmente resulta en grandes daños y ofensas. Aunque la honestidad es esencial en un matrimonio debemos poder crear confianza y resolver ofensas. El problema no está en la honestidad en sí sino en la intención de las palabras honestas de la persona. Como ya hemos aprendido nuestros problemas brotan de cómo nuestros corazones se enfrentan las circunstancias que nos rodean. Si estamos aplicando la sabiduría que proviene del evangelio vemos la mano de Dios en cada situación obrando para nuestro máximo bien. En el matrimonio esto significa que Dios creará oportunidades para revelar y luego tratar con el pecado que nos impide vivir en sabiduría. Después de ser salvo y antes de haberme casado viví bajo la ilusión loca e imperturbable de que yo era espiritualmente maduro. Mi santidad era algo espléndido y en gran parte imaginario. Si la ignorancia es felicidad yo estaba en un éxtasis permanente. La poca frecuencia con que examinaba mi corazón aparentemente tan inocente reveló poca necesidad de mejoramiento. Vivía con la expectativa de que en cualquier momento Dios pudiera mandar un carruaje para llevarme al cielo como Elías. Vaya que si era yo alguien necesitado de la doctrina del pecado. Luego sucedió me casé y me convertí en un acusador. John Butler ha dicho su cónyuge siempre engancha a su ídolo. ¿Dónde estaba usted hace 25 años doctor Butler? Pero el matrimonio no solo enganchó a mis ídolos los elevó dos metros en el aire y los remolcó por toda la casa. No le puedo decir cuántas veces pensé nunca tuve estos problemas antes debe ser culpa de mi esposa. La verdad es que yo siempre había sido alguien que le echaba la culpa a otros solo que después de casarme hubo muchas más oportunidades de expresar esa falla. Personalmente yo coloco la culpa de mi inclinación a culpar a los demás sobre mi descendencia familiar. Adán lo empezó. Ve señor es esta mujer que me diste Génesis 3.12 Parafraseado Al igual que yo me imagino que en gran parte mucho de la transferencia de culpa en su matrimonio se parece a la de Adán. Es este marido que me diste es una fastidiosa es un grosero es esta persona tan diferente a mí. Pensamientos como estos nos dejan en el mismo lugar en que dejaron a Adán hace tantos años en una cloaca de autojustificación. Intentar justificarnos es negar nuestra culpabilidad ante Dios es un esfuerzo inútil. El transferir la culpa puede engañar a ciertas personas a veces pero en ningún momento engaña a Dios. El transferir la culpa es un poco diferente de algo que mencionamos anteriormente. Es pensar que mi cónyuge o mi matrimonio es la causa de los conflictos ya que la única causa real es el pecado. Transferir la culpa es lo que hago cuando realmente sé que soy culpable y solo estoy intentando convencerme a mí mismo o a otra persona que tal vez no lo sea. Y es que en su corazón malévolo y el mío son sorprendentemente similares. Ambos ansían vindicarse quieren insistir en que otra persona nos obligó a pecar algo fuera de nosotros fuera de nuestro control ajá nuestras circunstancias el camino de la honestidad es un camino recto va directo a nuestros corazones y en algún momento ha manejado en el oeste de los Estados Unidos en uno de estos caminos desérticos largos una cosa que empieza a sobresalir es que todo el paisaje empieza a verse familiar. se da cuenta de que el camino no fue construido para pasear fue construido para llevarlo a donde usted necesita ir el camino recto de la honestidad tiene esa misma sensación va uno conduciendo y va viendo las mismas tentaciones que siempre ha visto y las mismas rutinas de pensamientos que lo distraen del camino la honestidad nos obliga a tratar de manera directa con los pecados familiares que moran en nosotros y el destino siempre es el mismo el pie de la cruz donde se ha expiado nuestro pecado y donde Cristo nuestra sabiduría está dispuesto a ayudarnos en momentos de necesidad hace poco mi hijo arrancó el cortacésped con el tapón del aceite desprendido cuando se calentó el motor el pobre niño descubrió petróleo y era un geyser como yo no cambio el aceite frecuentemente más bien nunca un sedimento negro pegajoso estalló del motor cubriendo el cortacésped a mi hijo y todo lo que se encontraba en un radio de dos metros es por cosas así que yo no corto el césped esta puede ser una ilustración útil para entender el operar de nuestro pecado remanente el pecado original llenó el motor de nuestros corazones con el aceite de la depravación oscuro aceitoso y manchando todo lo que toca ahora vienen las circunstancias y calientan el motor cuando el motor se calienta cuando los eventos de nuestras vidas ponen a prueba nuestros corazones agitando la ira la envidia la lujuria la codicia etc lo que hay en el motor sale el calor las circunstancias no llenan el motor de aceite simplemente revela lo que ya estaba en el motor experimentado calor últimamente maridos entran al auto solo para descubrir suspiro que el indicador de la gasolina el que les han recordado a sus esposas que lo llenen está marcado vacío otra vez usted está a punto de estallar ¿qué está pasando? ¿su cónyuge ha pecado contra usted? tal vez sí tal vez no la queja y el desprecio que llenan su mente son causados por el indicador de la gasolina o por su esposa no simplemente le están mostrando la impaciencia que ya existía en el motor de su corazón el calor solo lo agitó y lo hizo más obvio esposas por milésima vez torcida de ojos él ha subido las escaleras queja sin tocar el montón de ropa que obviamente se necesita llevar arriba mirada indignada ¿qué está sucediendo mientras la acusación por lo menos es constante en ser flojo? se te escapa en voz baja se está calentando el motor está desprendida la tapa y ahí viene un derramamiento de aceite ¿ha considerado por qué no hay registros de Jesús dando portazos en frustración y enojo o dejando de hablarle a alguien que lo lastimó? ¿por qué no se irritaba o amargaba o mostraba hostil? Jesús la respuesta más sencilla y asombrosa es que cuando se calentaba su motor por las circunstancias salía lo que había en su corazón amor misericordia compasión bondad Cristo no respondió pecaminosamente a las circunstancias de su vida aún a la muerte inmerecida humillante y agonizante porque el motor de su corazón era puro lo que estaba en su corazón se derramaba era amor su cónyuge fue una elección estratégica hecha por un dios sabio y amoroso seleccionado por él para usted desde el principio del mundo su cónyuge es una parte esencial del plan de rescate que dios tiene para su vida muchas veces un cónyuge hace su parte al elevar la temperatura del motor y calentar el aceite pero si somos sabiamente honestos veremos que dios está detrás de todo destapando el pecado habitual para que pueda ser vencido por sublime gracia cuarta marcha céntrese en la gracia inmerecida no en las necesidades insatisfechas piense cerca de su conflicto más reciente ¿qué lo causó? si su respuesta es mi cónyuge no me está dando lo que yo necesito no está solo pregúnteles a los expertos del matrimonio cómo se deshacen los matrimonios y muchos señalarán las necesidades insatisfechas recientemente la edición dominical del periódico local hizo una reseña sobre unos libros de matrimonio nuevos que respondieron a la pregunta ¿cómo pueden llevarse mejor las parejas? cada autor llegó a casi la misma conclusión satisfacer las necesidades emocionales en el siglo XXI el matrimonio se ofrece como la respuesta a nuestro déficit emocional tristemente la iglesia muchas veces hace eco a este dogma con una versión supuestamente cristiana del mismo pensaje pero de acuerdo a las escrituras la fuente de las palabras dichas en enojo de las miradas acusatorias y de las indiferencias no es necesidades insatisfechas sino deseos insatisfechos ya hablamos de esto brevemente en el capítulo 2 vamos a regresar a ese pasaje y desempacar ese cofre de tesoros un poco más ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos en vosotros? ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? codiciáis y no tenéis por eso cometéis homicidio sois envidiosos y no podéis obtener por eso combatís y hacéis guerra no tenéis porque no pedís Santiago 4 el 1 al 2 adivine qué la última vez que intercambiaron palabras ásperas no fue debido a una necesidad incumplida no fue que ella no me respetó o que él no mostró afecto fue por causa de deseos renegados pasiones que combaten en vuestros miembros así que se trata esto nada más de identificar qué es una necesidad real y qué es sólo un deseo mientras esa es una distinción importante debemos ver que las escrituras colocan la culpa directa y únicamente en nuestras pasiones en qué tanto deseo algo sin importar qué tan legítimo sea ese deseo si mi deseo es tan fuerte que me estoy viendo tentado a pecar entonces el problema es enteramente mío es mi deseo mi pecado el aceite mugroso en mi corazón que estalla en respuesta al calor de las circunstancias con una o dos oraciones Santiago magistralmente cambia nuestro paradigma entero de algo que carecemos una necesidad insatisfecha a algo que estamos haciendo es decir deseando apasionadamente algo que no estamos recibiendo acechando bajo nuestras necesidades insatisfechas hay deseos que exigen la satisfacción codiciáis y no tenéis pueden mis palabras o mi conducta atentar a mi cónyuge a iniciar o intensificar un conflicto claro y cuando hago eso le agrego mi pecado a una situación mala pero no hay nada que yo pueda hacer para causar una respuesta pecaminosa en mi cónyuge el pecado que emerge del corazón de mi cónyuge ya estaba allí yo me crié en un hogar ordenado no tache eso cuando los calcetines se doblan y organizan conforme a su color para mayor referencia visual uno se encuentra mucho más allá de lo que se considera ser ordenado King por el contrario se crió en un hogar en el cual no existían los cajones para los calcetines no estoy seguro cómo funcionaba eso a menudo le recuerdo que las personas con cajones de calcetines organizados son los que están a cargo del mundo ella de inmediato me recuerda que mientras eso puede ser verdad no significa que siempre lo disfrutan es en ese momento que me callo y vuelvo a doblar mis calcetines no era de sorprender que algunos de nuestros conflictos de recién casados tenían que ver con el desorden yo estaba convencido de que yo necesitaba el orden mi mentalidad del cajón de calcetines se aplicaba a prácticamente todo aspecto de mi vida para mí era una necesidad clara y biológica clasificada en el mismo nivel que las vitaminas el aire y la lasaña bien rica y pude armar un buen argumento a favor del orden empezando en génesis pude atravesar toda la biblia la creación números el templo corinto el dios de la biblia era un dios de orden si a dios le importaba el orden y yo fui creado a su imagen entonces yo necesitaba el orden si mi alma misma dependía de ello Kim fue fantástica ella nunca atacaba el orden ella sabe que es algo bueno pero si cuestionaba por qué era algo tan importante para mí por qué a veces incita en mi enojo o ansiedad la falta de orden durante un tiempo con la ayuda de mi paciente esposa y algunos amigos fieles empecé a ver que mi necesidad de tener orden realmente era una ansiedad pecaminosa esto no significa que el orden en sí es malo pero yo colocaba una especie de seguridad y confianza en el control que me facilitaba el orden cuando eso se derrumbaba mis deseos eran agitados y mi corazón era expuesto el deseo en sí no era malo pero era un deseo que yo suponía que se necesitaba cumplir era un deseo enmascarado como necesidad algo que yo quería hacer pasar por algo que yo necesitaba para vivir y cuando las circunstancias en mi matrimonio se interponían entre mí y mi exigencia para el orden pues salían volando los calcetines las necesidades no son malas todos las tenemos existen como recordatorios diarios de que fuimos creados como seres dependientes con una necesidad fundamental de Dios y de su provisión en nuestras vidas pero el mantener una distinción entre necesidades genuinas y necesidades inventadas por una cultura autoindulgente es esencial para un matrimonio sano es incorrecto desear la caricia de la mano de su esposo o las palabras bondadosas de la boca de su esposa claro que no pero aún las cosas sanas en un matrimonio pueden ser corrompidas si son definidas como necesidades el problema no está en lo que deseamos el desear es algo completamente natural está en que nuestros deseos son alimentados con esteroides calvino definió nuestros deseos como desmesurados no es incorrecto desear las cosas apropiadas como el respeto o el afecto de nuestros cónyuges pero es muy difícil justificar las exigencias al pensar que son necesidades y luego castigarnos el uno al otro si no se cumplen esos deseos un matrimonio basado en necesidades no da testimonio para la gloria de dios está centrado en las exigencias personales que compiten por la supremacía dos personas preocupadas con manipularse para satisfacer sus necesidades pueden llevar su matrimonio por el camino de diferencias irreconciliables eso es una forma de lenguaje cultural donde simplemente se reconoce que un matrimonio ya no puede cargar con el peso de las exigencias vistas como necesidades pero tal vez lo más triste de conducir por el camino de las necesidades insatisfechas es donde terminamos el camino de las necesidades insatisfechas no nos lleva a ningún lugar es un tramo largo y desamparado de un solo carril ocupado por el yo a lo único que conduce es a más del yo es peor que un callejón sin salida es un círculo que nunca termina sin embargo los pecadores que dicen acepto tienen otro tipo de camino por el cual conducir es el camino de la gracia asombrosa inmerecida la gracia tan extraordinaria que primero nos muestra el problema y luego nos entrega la solución ¿ha conducido alguna vez por un camino escénico tan hermoso que deja su cabeza dando vueltas por tratar de ver todas las vistas? el camino de la gracia inmerecida es así es increíblemente bello porque todas nuestras verdaderas necesidades han sido satisfechas en una manera impresionante en Cristo sin embargo es un camino con muchas sorpresas porque vamos con una plena conciencia de nuestro pecado a la luz de la cruz ¿cómo puede producir gozo este camino? pienso que usted va a poder ver más claro al continuar así que abroches el cinturón y vamos a ponernos en marcha a ponernos a ponernos